¿Te has preguntado alguna vez cómo transformar un espacio aburrido en una habitación vibrante y llena de estilo con solo un elemento decorativo? Los espejos decorativos no solo cumplen una función práctica, sino que también pueden convertirse en el punto focal de cualquier estancia, añadiendo luz, amplitud y un toque de sofisticación. ¿Quieres saber cómo elegir el espejo perfecto para tu hogar y cuáles son las tendencias más populares en decoración con espejos? Vamos a descubrirlo. Hola, bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 266 ideas de espejos decorativos para transformar los ambientes de su hogar en un lugar acogedor. Los espejos decorativos, que se encuentran en varios tamaños y tipos de marcos, son excelentes para ayudar a decorar ambientes. Y como los espejos decorativos son objetos muy versátiles, es fácil poder insertarlos en los más variados ambientes de la casa. Pero por supuesto, para elegir el modelo de espejo decorativo ideal, es necesario pensar en cómo armonizarlo con el resto de muebles y objetos decorativos del espacio. Además, es importante recordar que los espejos decorativos son estupendos para decorar espacios pequeños, ya que estos objetos decorativos ayudan a ampliar visualmente el espacio, además de aportar un toque de más sofisticación y modernidad en la decoración. Por eso, si quieres saber cómo utilizar espejos decorativos en tu espacio, continúa siguiendo nuestros consejos a continuación y luce la decoración de tus espacios. Modelos de espejos decorativos. El espejo decorativo lo podemos encontrar en una gran variedad de modelos, por lo que comenzaremos este post presentándote algunos modelos diferentes de espejos como espejo decorativo con LED, espejos decorativos de pared, espejos de piso, para apoyar sobre muebles, entre otros para que puedas inspirarte y encontrar los modelos de espejos decorativos que mejor se adapten al estilo de tu espacio. Espejos decorativos con marco. Los espejos decorativos con marco son sin duda los más habituales en decoración, y como podrás imaginar, existen varios modelos de espejos decorativos con marco. El marco puede ser tan sencillo como un marco negro sin detalles, puede ser una opción colorida y divertida, otros son de madera, rústicos y por supuesto, el bonito y clásico marco veneciano que aporta refinamiento a tu decoración con espejos. Espejos decorativos sin marco. Espejos decorativos sin marco. El espejo decorativo sin marco cada vez va ganando terreno en la decoración, porque aporta un aire contemporáneo al espacio decorado. Incluso cuando se trata de un espejo para decoración sin marco pero con contornos más clásicos. Pero para los que quieren decorar con un espejo sin marco, debes tener mucho cuidado, ya que este tipo de espejos son más delicados, por lo que sus extremos no pueden sufrir ningún tipo de roce para no dañar la pieza. Espejos decorativos de piso. Decorar con un espejo decorativo de suelo es perfecto para espacios grandes, ya que aquí el espejo no irá colocado en la pared y en espacios muy pequeños el espejo decorativo de suelo puede acabar obstruyendo la circulación. También es importante recordar que decorar con un espejo de piso se puede realizar en prácticamente todos los espacios sociales de la casa como la sala, el comedor, como espejos decorativos para el recibidor y también como espejo decorativo para el dormitorio. Espejos decorativos pequeños. Los modelos de espejos decorativos pequeños para decoración son habituales en espacios más reducidos como baños, por ejemplo. Sin embargo, una buena idea para utilizar modelos de espejos decorativos pequeños es invertir en una pared con varios espejos pequeños. Esta propuesta de espejos decorativos aportará más personalidad a tu espacio, sobre todo si utilizas diferentes modelos de espejos decorativos, ideales para una decoración más moderna y divertida. Espejo decorativo con LED. El espejo decorativo LED cada día gana más espacio en el diseño de interiores, porque el espejo decorativo LED, además de aportar belleza y modernidad a la decoración, también es una pieza muy funcional, sobre todo si utilizas el espejo decorativo LED en un mostrador de maquillaje o dentro del armario. Espejo decorativo grande. Mientras que el espejo pequeño es más común en ambientes compactos, el espejo decorativo grande obviamente se utiliza más en espacios grandes. Pero para utilizar el espejo decorativo grande debes tener mucho cuidado, recuerda siempre colocarlo reflejando algo hermoso como un cuadro de pared o tal vez un jardín, esto traerá una sensación más acogedora y hermosa a tu decoración. Además, debemos recordar que para quienes les gustó la propuesta de utilizar el espejo de pie en la decoración, recuerden que el espejo decorativo grande es el más indicado para este estilo de decoración, pero por supuesto, también encontrarás versiones muy grandes y bonitas espejos de pared decorativos para componer tu espacio. ¿Cómo utilizar espejos decorativos? Los espejos decorativos pueden aportar muchas ventajas a la hora de decorar una habitación. Al fin y al cabo, además de ser encantadores, los espejos decorativos también son fundamentales para crear sensación de amplitud en espacios pequeños. Hay modelos de espejos decorativos para todos los gustos y esto es algo realmente genial, ya que encontrarás desde piezas sencillas y minimalistas, hasta incluso modelos de espejos decorativos rústicos o súper sofisticados, haciendo que sea mucho más fácil a la hora de componer la decoración con espejos para tu espacio. Pero para elegir modelos de espejos decorativos para tu espacio, primero debes analizar el tamaño de la habitación y también qué estilo de decoración tiene esa habitación. Un buen ejemplo son los pasillos, que muchas veces son espacios estrechos y no siempre son muy largos ni cuentan con buena iluminación, sobre todo cuando hablamos de pasillos en pisos pequeños. Y por todo ello, una buena alternativa es revestir una de las paredes con un espejo decorativo de pasillo, aportando modernidad y amplitud a este espacio. Pero si realmente quieres aprender a utilizar espejos decorativos en diferentes zonas de tu hogar, consulta nuestros consejos a continuación. Decoración de espejos para salón Hay muchas formas de utilizar el espejo decorativo para el salón, pero primero debes saber que no es necesario que el espejo decorativo para el salón sea siempre una versión súper grande y elaborada para llamar la atención sobre la estancia. Los espejos decorativos para el salón se suelen utilizar en la pared justo encima del sofá o incluso en una pared con un aparador. Pero esto dependerá mucho del tamaño de tu habitación y de la distribución de la misma, ya que para una habitación grande, por ejemplo, un espejo de suelo decorativo que no impida la circulación puede resultar muy interesante. Decoración de espejos para comedor Para utilizar el espejo decorativo para el comedor la regla es básicamente la misma que se utiliza en el salón, es decir, puedes invertir en un espejo decorativo de gran tamaño para destacar en una pared o crear una composición con varios espejos decorativos para el comedor, dejando tu espacio lleno de personalidad. Pero si tienes dudas sobre cuál es el mejor lugar para colocar el espejo decorativo para el comedor, siempre es importante recordar mantener libre la circulación de la estancia, por lo que si tienes un comedor grande y te gusta la decoración moderna, deja un espacio amplio. Un espejo decorativo apoyado en el suelo es una gran idea para la decoración. Pero otra forma de crear esta decoración, que funciona perfectamente tanto en estancias grandes como en estancias más compactas, es dejar el espejo decorativo para el comedor en la pared donde se sitúa la barra o el buffet. Esta es sin duda una de las formas más utilizadas de utilizar espejos para decorar un comedor. decoración de espejos para dormitorio. El dormitorio es uno de los espacios más íntimos de la casa, por eso es muy importante que la decoración de este espacio refleje la personalidad del dueño de la habitación. El espejo decorativo para dormitorio, además de ayudar a agrandar visualmente la habitación, también es un elemento decorativo que garantiza una decoración bonita y elegante. Además, el espejo decorativo para dormitorio también nos ayuda a darle una última mirada a nuestro aspecto antes de salir de casa. El espejo del dormitorio se puede utilizar de diferentes formas para decorar este espacio. En el caso de una habitación grande, lo más interesante es invertir también en un modelo de espejo para habitación grande, que se puede colocar en una pared o si se prefiere dejarlo apoyado en el suelo, para una habitación pequeña. Vale la pena utilizar un espejo para la habitación que solo está en la pared, creando un encanto extra en la decoración. Y si no estás seguro de dónde colocar el espejo decorativo para tu dormitorio, debes saber que las posibilidades son diversas. Suele instalarse en la pared justo encima del cabecero, sin embargo, esto dependerá mucho de la distribución de tu habitación y también de tus necesidades, ya que si tienes un tocador, por ejemplo, el espejo tiene que estar cerca de este mueble para que tu habitación sea más funcional. Decoración del espejo del baño El espejo decorativo del baño tiene una función muy importante. Al fin y al cabo, el espejo decorativo del baño nos ayuda a limpiarnos a diario y también a arreglarnos antes de salir de casa. Pero como este espacio es uno de los más pequeños de la casa, aquí es bastante habitual utilizar modelos de espejos pequeños para la decoración, como el clásico espejo decorativo redondo con tirador justo encima de la encimera. Para elegir un espejo de baño decorativo, también puedes pensar en algo que aporte aún más practicidad si necesitas más espacio de almacenamiento en la habitación, como utilizar un espejo, por ejemplo, que es ese mueble de baño estrecho de pared que tiene puertas con espejos. Sin embargo, si lo prefieres, también existen modelos de espejos decorativos para baño con marcos diferentes y súper coloridos, siendo el espejo decorativo redondo el más popular en este ambiente. Espejo decorativo para recibidor Otro espejo en el que también triunfan los espejos decorativos de pared y de suelo es en la decoración del recibidor. Los espejos decorativos para el recibidor aportan elegancia a la tarjeta de presentación de tu hogar, así que elige modelos que transmitan tu personalidad y armonicen con el estilo decorativo de la residencia. No hay misterios a la hora de elegir espejos decorativos para el recibidor. Como ya sabes, es importante que los espejos decorativos para el recibidor se elijan según el tamaño del espacio y estilo de decoración. Pero como el recibidor no tiene muchos muebles, si quieres dejar de lado los pequeños modelos de espejos decorativos e invertir en espejos más grandes, debes saber que son muy bienvenidos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.